Vamos con la tercera información, y es sobre Alianni García. Lamentablemente tengo que hablar de ella, porque yo estaba tratando lo más posible evitar no hablar de ella. Se lo juro, mire, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Porque yo le voy a dar a ella lo que ella quiere y lo que ella quiso, que todo el mundo hable de ella. Y lo logró, lo logró, logró que todo el mundo hable de ella. Que el primer impacto la llamara, el primer impacto no, el godo y la flaca, que Raúl de Molina le hiciera pasar vergüenza, aunque hizo un tollo ahí en ese programa, un súper tollo, fue un tollo que ella hizo ahí. Para ella exponer su caso con Cardi B. Lo que se le vio a ella en un programa internacional es una buca sonido. Y la gente es la que va a ver en esos programas, lo que va a decir, esta tipa, buca sonido, dime. Pero eso es lo que ella quería. Eso es lo que ella quería, lo que ella puede disfrutar. Yo lo que le recomiendo a ella. Primero le digo a Cardi B., por favor, Cardi, ya no le responda más. Cada vez que tú le respondes, ella utiliza eso para ganar publicidad. Tienen que entender eso. Óyeme, Cardi se ve que es muy heavy, esa mujer. Esa muchacha es muy buena, muy buena gente. Pero ella tiene que entender la posición que ella está. Que cada vez que ella le responde a Liany, ella le está dando fama a Liany. Trata de, no, óyeme, ese dominicano que tú tienes por dentro, contrólalo. 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 Porque cada vez que tú abres la boca, es noticia mundial. Y le da fama a esa tipa. Que lo único que le interesa es el sonido. El sonido. Consejo para Liany también. A Liany saca un dembow, aprovecha. Yo soy tú y saca un dembow hasta la tiradera para Cardi B. Porque después que esto se termine, ya se cagó el sonido y ahí quedó. Yo soy tú y saca un dembow. Una canción dedicada para Cardi B. Defendiendo a los dominicanos, que sé yo. Porque yo no creo en esa vaina del patriotismo, de la forma en que la gente lo quiere hacer. Porque lo hacen de forma de manipular. Para que, para eso, ganar seguidores, ganar personas que lo apoyen. Para eso. Así que Liany García, tírate un dembow. Te recomiendo que te tire un dembow, que te tire una canción, que hagas algo. Porque si tú la vas a vivir de que Cardi B te responde, el día que no te responda, te va a joder. Entonces, dime. Tú vas a durar la vida entera de que, de que, ay no, la más patriota que voy a hablar, que, mentira. Tú lo que quieres es eso. Eso es lo que tú quieres. Tú no daba entrevista aquí, a programa. A mí no, yo nunca le he pedido una entrevista. Pero el programa tú no se lo das del país y le dice que le cobra, que yo no sé qué. Ah, pero a Godilla Flaca sí. Ah, ajá. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella quiere. Atención con los medios grandes. Atención. Que le presten atención. Y Cardi B se la está dando. Y está cayendo en el juego de ella. Y eso es lo que ella quiere. Sonido. Eso es lo que ella quiere. Sonido. Yo soy Aliani. Y si lo que tú quieres es sonido y quieres despegar por ahí, te recomiendo que tires un dembow. Vea, flaco. Porque dime, tú no todos los días vas a hablar en el Godilla Flaca. Tú tienes una canción, va a ser tendencia a nivel mundial y ya. Si tú quieres. Tú lo quieres, artista. O tú eres Doña de Cicco. O Harry Ramírez. O desfarándula. Porque quiero saber. Porque yo a veces no entiendo qué es lo que son los artistas de aquí en este país. Si son desfarajándula. Bueno, está bien. Habla o comentarita. Yo no entiendo. Aprovecha ese sonido que la gente te está haciendo en esos programas. Cuando tú. Yo vi en Univision ahí. En el Godilla Flaca. Pusí una canción de ella. Que la tuvieran que censurar. Porque dice tanto dicho. Igual que Cardi. Que también dice muchísimo dicho. Aquí no me vengan a mí. Dicen como que, ah, no. Dicen que la música de Cardi es bonita. Y la de Aliani no. Las dos dicen dicho. Entonces. Cuando pusieron esa canción de ella ahí del pelotero. Toda la promoción que le dieron a Aliani. ¿Sabes la música de ella que va a subir? Gratis. En una plataforma como el Godilla Flaca. No te dejes. Cardi, no te dejes. Engañar. Y vamos a esperar que Aliani tiene un dembow. Dembow. Limonada Coca. Sí, sí. Porque con el dembow ya se puede hacer fiesta. No, no se puede hacer fiesta. Ahora yo. Nada, busca la forma en el streaming que es yo, el YouTube, el Spotify. Ya que tú estás en eso en sonido pero a un sonido con la música también porque nada más sonido de un programa, un programa, un programa, un programa, un programa y hablar de 10 millones de vainas ahí en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Ave María, dice un amigo mío. Ave María. Vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos el invitado especial directamente desde Nueva York. Drácula, tipo duro, tipo duro, tipo sabe de tenis. Vamos a la pausa y volvemos de una vez con los asesorosos.